En serio, en serio no creo que me, que me hicieran, que hiciera esto, yo creía que ustedes eran más buenos pero, gachalice, me tocará descargarlo, ah, equité. En serio no puedo creer de que me hayan hecho hacer perder mi dignidad de esta manera, ¿por qué? ¿por qué? Bueno, bueno, voy a hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué rí? Dios mío, qué difícil ¿Cuál sería? ¿Cuál será? Muy difícil Qué difícil No Voy a morir Es demasiado difícil Voy a morir No No sé cómo hacerlo Esto es demasiado difícil What Qué fácil Estoy jugando Qué mierda son estos El Pou El Pou ¿Qué es esto? Acabó un reído Esto se acaba ya No quiero seguir haciendo esto No volveré a hacer esto Nunca jamás Nunca Nunca jamás ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?